¡Hola! Buenas tardes, ya está aquí otra vez vuestro amigo Jesús, que voy a hacer un panecillo, pan moreno de estos, como un bocadillo para los que tenemos hambre, así que lo voy a rellenar con pimientos asados, que ya lo he hecho, en una bandeja de horno he puesto los tres tomates de estos que vienen en una bolsita, rojo, amarillo y verde. Una vez asado lo he tenido a 170-180 grados, unos 40 minutos, cuando han estado lo he sacado, lo he quitado la piel y luego lo he cortado en julianas. Y luego, pues nada, el pollo, que lo he tenido en limón, en ajo, en perejil, le he echado y luego le he echado un sazonador, tempero, para fajitas. Lo he echado, pero vamos, va a ser como una fajita, pero en bruto, ¿sabes? Así como el que no quiere la cosa. Y lo he tenido macerando, pues, lo he hecho esta mañana y ahora en el horno, vamos, en la nevera lo he tenido guardado, y lo he sacado. Luego, tengo aquí, claro, la salsa mexicana, unos trocejos de queso, blando, el que queráis vosotros, una cebolla caramelizada, y yo creo que no se me olvida nada. Aquí tengo el aceite y se lo voy a echar poquito porque ya casi todo esto, esto no he echado sal también, ya casi todo lleva sal. Así que vamos a empezar a tostar este pan, que me hubiese gustado haber estado en el campo para haberlo hecho en ascuas, con fuego, con leña, pero bueno, lo que no puede ser, no puede ser. Así que vamos a empezar la elaboración ya mismo. Vamos a empezar lo primero. Vamos a colocar el pan. Ya lo tengo al fuego lento, con eso un poquito. Ahí. Es una tapadera. Nos vamos a poner hoy como el sabadete. Bien de comer. Bueno, y aquí lo voy a encender. Mientras. Bueno, porque no estoy solo, no tengo niños pequeños, lo voy a poner ahí. que vamos a empezar echando lo primero, lo que va a ser el pollo. Tiene vinagre, o sea, limón, perdona. Esto lo tengo que freír, porque claro, está así, pero que no, con el limón, parece que se le ha quemado un poquito, va cerrando, y está crudo. La pechuga de pollo está cortada también, en juliana. Vamos a echarle un poquito, nada. Tú me traes que el aceite. Todo esto lo tendré metido en el pan. Lo que yo no sé yo, luego cómo voy a darle el bocado. Aún voy a tener que editar una máquina de esas, una retro, para que me ayude. No me voy a abalcar la boca. Bueno, pues eso, ahí estamos tostando el pan. Esto va hasta allá mismo. Esto no tardamos, pero es que nada. Bueno, vamos a ver que se fría un poquito. Bueno, ahí tampoco, porque estas cosas las hago ya con lo que va sobrando de otras comidas. Y esperemos también que se oiga bien, porque vamos, el último que hice, hasta que averigüe por qué era, he estado sin grabar y sin nada. Digo, primero tengo que averiguar a ver el ruido ese tonto que salía. Mira lo que era. El cargador del móvil, el que me hacía, porque ahora mismo estoy grabando igual. Lo único que tampoco tengo es el tubo fluorescente de arriba, del techo, de los dos tubos que tengo. Que he dicho que lo voy a mirar. A ver si mañana, domingo, lo miro. A ver por qué se produce ese ruido. Debe estar los tornillos flojos sujetando la reactancia y la vibración es el que me hace hacer ese ruido. Pero bueno, esto son lecciones ya de electricidad que eso nos interesa y no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, este palecillo ya que está caliente le quitamos de aquí y ponemos este así boca abajo para que le quite las midas que si no, luego eso se pega. vamos a calentar un poquito por ahí. Esto lo aflojamos. Ahora echamos los pimientos. Ya que cambie esto, ahí. Los pimientos asados. No se da la vuelta si quiere. pues para ir. Esto le he aflojado el fuego. Vamos a echarle un poquito de aceite. Esto así lo vamos a mantener un poquito. Vamos a ver cómo está este lado. Un poquito más. Bueno, vamos a esperar hasta el próximo paso. Bueno, aquí vamos a echar también ya la cebolla caramelizada. Un poquito. Tampoco vamos a echarle mucho. Esto luego está muy rico con lo que sea. Un poquito de pimentón, lo que sea, ahí en una rebanapa. Vamos a ver. Como una fajita, pero no vaya de usar las tortitas, pero no vaya de usar un tortalón de estos, de pan. La cebolla me vaya de echarla cruda y freírla, pues la hay caramelizado un poquito. Se pega. Bueno, pego para ello. Tenía que haber hecho medio pan, pero bueno. Más vale que sobre y no que se nos falte luego. Esto no tengo el fuego mínimo, ¿eh? bueno, bueno, vamos a dar la vuelta al pan y vamos a echarle por aquí unos trocitos de queso de estos que tenemos aquí, de este blandito. ahí, el agujero. El agujero. Para el moreno, bueno, bueno, salen muy ricos, pero ya digo, lo podía haber hecho, tenía que haber hecho en, pero va, aquí no tengo para hacerlo con leña. Se lo dejamos ahí, a ver si se calienta un poquito. No vamos a tener prisa, ¿eh? Ninguna. Esto está ya así, ¿eh? Esto está diciendo ya, ¿cómo está? Voy a enseñar ahí, se verá mejor. Estará buenísimo esto ya así. Y macerando que he tenido el pollo, ya digo, con limón, el zumo de un limón, con ajo picadito, con perejil, también muy picadito. Y un poco de aceite le he echado y le he tenido en la nevera pues casi todas las mañanas, todas las tardes, todas las mañanas. Lo he hecho por la mañana y lo he sacado ahora. Lo he escurrido un poquito y ya está. Bueno, esto ya lo echamos aquí. un poco de tapa para todos mis amigos que éramos antes. Nos juntábamos todos los finos de semana a comer en una huerta. en una o en la mía o en donde fuese. Eso tiene... Vamos. No. Nada, todo. ¿Y esto quién le pega luego el bocado? ¿Con pan este? Voy a apuntar a esta receta que no la he apuntado. Voy a hacer otra vez igual. Estoy pensando, pensando, digo, bueno, voy a hacer esto, a ver. Echamos todo. Vamos a repartirlo. Que no le toque a uno todo y al otro nada. De chicha. De chicha y limonada. ¿Qué os parece? ¿Qué os va pareciendo? Vamos, esto luego lo puedes partir si quieres y lo pones en el plato y te lo comes. Ahí, pero vamos. Si le puedes abrir la boca y pegarle a todo un miñón, un bocado. Y esperemos, yo tengo el ruido, pero vamos, el ruido ya venía de ahí, no lo he puesto ahora mismo. Bueno, eso ya está ahí. echamos también ya un poquito de salsa mexicana que pica, 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 pica. Y sabadete hoy. Pasan las semanas que no nos enteramos. Están las semanas que vuelan. Están las semanas que vuelan. ¿Quién dijo miedo? Eso digo yo. ¿Quién dijo miedo? Todo. A ver quién dijo aquí que andamos con miseria en esta cocina. En esta y en ninguna tampoco que he visto. Son generosos los buenos ches. Ya no me da nada. Ya. Ya lo que Dios quiera. Y aquí tengo otro trocito que he dejado para decoración. ¿Eh? Madre mía. No lo queríamos perder. Ahora estoy fregando. Vamos fregando. Metiendo los cacharros aquí en la fregadera. Luego, después de cenar, aseguro antes lo frío. Bueno, pues esto ya está. Mira, ya he también fregado la sartén. y todos los cacharros que he usado. Esto lo cogemos ahora mismo. Y nos ponemos para acá. Mira qué pinta tiene. Ahí. Ahí. y esto pues nada. Quitamos este de aquí. Ponemos este que está tostadito. Y ponemos este aquí. y vamos a ponerle como si fuese una boina. Ahí. A fregar. Esto lo ponemos más para acá. Mirad. Todos los cacharritos fregados. Ya lo tengo fregado. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto. así que ya. A comerse el bocadillo. Ha tocado. apuntaros a mi canal Jesús González Recetas en YouTube. Y me veréis hacer más cositas. Comentadme algo si os gusta esta preparación con el pan moreno. Tiene que estar riquísimo. Con un buen vino tinto si no bueno regular. Tampoco para nada. Yo no tengo vino bueno. Yo tengo vino regular. No me da para más. Venga. Un besito para todos y un fuerte abrazo para todos y para todas. Adiós.